¿Qué es el futuro de los cambios en la tecnología? Y en la ciencia, hace un par de meses, se descubrieron siete planetas con el mismo tamaño de la Tierra. Imagínense todo lo que puede llegar a faltar, ¿no? Falta mucho. Y esto a veces, o sea, cuando estaba escribiendo la charla me dijeron que tendría que haber encontrado un balance. Que no todo lo importante es el futuro, sino que está bueno pensar también en el ahora. Pero cuando pienso en el ahora, como que nos miro a nosotros ahora como sociedad y como que me agarra una decepción, es la palabra. No se ofendan, no es que esté hablando literalmente de ustedes, pero veo cosas como el racismo, la xenofobia, el bullying. Temas que algunas personas lo meten en una sola palabra, que son las etiquetas. Y esta hermosa palabra a veces me la imagino en un mundo sin ellas, sin las etiquetas. En el cual, no sé, una pareja del mismo sexo caminando por la calle, tranquila. Una mujer puede caminar sola por la calle sin miedo. Chicos de diferentes razas, de diferentes nacionalidades, jugando al fútbol. Y me parece que son cosas que ya con el tiempo tuvieron que haber terminado. Que ya no... ¿Por qué seguir etiquetando a las personas? Uno de los ejemplos que puse fue que yo hago básquet y desde los 5 o 6, y me encanta, y algo que escuchaba antes, que era muy bajito, era de cómo llegar al aro. Lo escuchaba todos los días. O sea, me presentaba, juego al básquet. ¿Cómo llegas al aro? ¿No tenés que ser alto para llegar al aro? No dejé que esas cosas me afecten. Y con mi equipo tuve la oportunidad de ascender, de jugar contra equipos que no conocía ni el que abrió el club, a jugar contra equipos como Vélez o Boca, que ya son como más conocidos. Y imagínense lo que me apasiona el básquet, que en una misma jugada tuve la mala suerte de no quebrarme uno, sino los dos brazos, el mismo día. Y gracias a eso ya empecé a escuchar otras hermosas etiquetas, ya en ese momento había crecido, cada vez está acá. Y fueron, aparte de ser alto, no tenés que tener brazos para jugar al básquet. Qué gracioso, che. La verdad, me llevo justo en el core. O hace poco salió una película que se llama Son como niños. Un hombre se choca contra una pared y lo enyesan, así. La cantidad de chistes que habré escuchado sobre eso. Y eso sí, o sea, yo estoy hablando de un caso en particular, y que si lo pones a pensar no es tan extremo, pero escuchar esto una y otra y otra vez, tanto en la escuela, no digo que en esta escuela pase, no se ofendan, pero en la escuela, en un club, usar palabras como judío o gay como insulto, ya son cosas que tendrían que haberse quedado atrás. Y aunque lo mío haya sido chiquito, seguían siendo etiquetas que molestaban. Y nada, vengo a plantear la idea de cuando alguien esté molestando a otra persona por determinadas cosas, intentemos de que no siga pasando. Muchas gracias. Gracias.